2 abs Pasito cross, derecha, dos 2 abs Pasito cross, open 2 abs 2 abs 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 15 15 16 17 17 18 19 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 24 25 24 25 25 25 26 26 27 Ya, pasito, cross, open, cross Ya, ya, pasito, cross, open, recto, cross Recto, cross, recto, cross Ya, ya, pasito, cross, recto, cross Abajo, abajo Ya, abajo Abajo, la ruta Abajo Abajo Ah Está quedando bien duro Abajo, la ruta Abajo, la ruta La ruta Abajo, la ruta Abajo, la ruta Y ya está. Gracias por ver el video.